Cerro de Pasco El Sol quiere besar a tus obreros La noche yanqui lenta se va yendo Vencida por la luz de los mineros Cerro de Pasco Túnel de oro y sangre Túnel de zinc y el vientre de los cerros Cerro de Pasco Llanto y frío y hambre Túneles en los broquios del minero Ay, 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 ay Túneles en los broquios del minero Ay, 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 ay Túneles en los broquios del minero El alma de tus montañas Enriqueció al millonario Y al condón de tus entrañas Envejeció el proletario Pero no ha sufrido en vano Cerro de Pasco Minero Tú rojo latir Peruano Por fin voto al extranjero ¡Es una para los mineros del Cerro de Pasco! ¡Iran! 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 ¡Alma!